Hola amigos, bienvenidos a Tencara Plank. Hoy voy a pescar a ninfa con una caña tipo gel. Podría utilizar una caña de Tencara. Como veis, el tamaño es prácticamente el mismo, pero prefiero la que... Os voy a explicar ahora el motivo. Fijaros en la puntera esta. Es impresionante cómo dolan estas cañas. Bueno, esta es de 0,9 milímetros. Bueno, esta es ultra sensible, pero ultra. Esto aquí, cualquier cosa que toque el perdigón, cualquier cosa, la caña se lesiona, se lesiona un poquito, y ya transmite automáticamente. O sea, la sensibilidad que se tiene con estas cañas es algo tremendo. Prácticamente clavan ellas. Si estás un poquito atento y tienes la línea bien tensa, estas cañas clavan ellas. Para mí, es una gozada. Y después de eso, son mucho más livianas que las otras cañas de Tencara, ¿no? Esta, por ejemplo, pues me parece que anda sobre unos 150 gramos. Esta está en 87 gramos. Son cañas de 13 pies. O sea, que la comodidad, también el peso, pues bueno, pues mucho más cómodo esto. Tienes que te diga. Descar, a linfa, al estilo europeo, puedo descar con ambas, ¿vale? Y ya veis que yo muchísimos vídeos, pues estoy con las típicas de Tencara, ¿eh? Ahora, vosotros a elegir, igual, no es tan bonita, no es tan aparente, pero tiene un buen rendimiento. A mayores, esta caña, por ejemplo, que es bastante potente de Tencara, la caña igual aguanta con un pez de... 800, 900, bueno, más yo creo que no va, que no van a aguantar. Sin embargo, esta, esta caña, aun siendo muchísimo más fina, esta caña, hasta el kilo y medio, he sacado, he sacado reos con esta caña. Es interesante, o sea que tiene mejor reparto, a lo largo, del peso del pez. Por eso se curva muy bien, pesiona muy bien, recupera muy bien, se pueden trabajar peces un poquito mayores. ¡Gracias! 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 Dice. Aquí te tenemos. Una pulscita bonita, ¿eh? Vamos a entrar a ver. Vamos a entrar. Para pescar la linfa al estilo europeo vamos a utilizar líneas de distintos colores. Estos monofilamentos varían su grosor en función de los peces que vamos a pescar, el tamaño y la orografía del río. Hoy estoy pescando con una línea de nivel en color blanco masivo del grado 1 que equivale a un 0,16. Con este diámetro de línea no es más que suficiente para pescar en estos ríos de media montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!